Buenos días. No nos ha quedado otra solución ante la problemática que tenemos en la provincia de Cuenca, viendo que ni el resto de provincias de la región se ha cumplido y se está pagando el nuevo convenio. En Cuenca no sabemos por qué, estamos discriminados y pedimos soluciones de la Administración. Y como responsable que la Administración, para solucionar esta problemática, nos hemos encerrado en la Delegación de Sanidad de Toledo y no vamos a salir de aquí hasta que un responsable de la Administración nos dé respuestas y soluciones a nuestras reivindicaciones que venimos haciendo hasta el día de hoy.